De verdad, no, no me gusta, no me gusta ser el vinagre de esta plataforma Pero soy el único que le parece un poco raro ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos a un vídeo hablando de la noticia del día De uno de los rumores que llevan sonando, pues un par de meses fácilmente, bastantes semanas por lo menos Sobre una alianza entre Toyota y Haas Ya sabéis, yo como máximo accionista del equipo Haas en España Accionista moral por supuesto, no pienso invertir un duro en esa gente Aunque ahora quizás se vuelva interesante, ahora hablamos de esto Pues tenía que comentar la noticia, ¿no? De esta alianza tan extraña como socio técnico oficial, ¿vale? Toyota vuelve a la Fórmula 1, es el titular que veréis en muchos sitios Porque es cierto, no es mentira, pero es cierto a medias, amigos, no vuelve ¿Vale? No vuelve la Toyota de Yarnotrulli, que es la que tanto veneramos en este canal Vuelve una Toyota, vuelve una pegatina de Toyota a nivel visual para nosotros Aunque es cierto que no va a ser como cuando Alfa Romeo volvió entre comillas a la Fórmula 1 No va a tener nada que ver, ¿vale? En ese momento Alfa Romeo sí que simplemente pagaba por poner pegatinas y ya estaría Aquí Toyota sí que va a ser un socio técnico oficial Así que van a cooperar técnicamente, tanto Haas como Toyota Para, bueno, pues crecer ambos y intercambiar intereses, ¿vale? Toyota ofrecerá los recursos que tiene de su fábrica de colonia Y de su larguísima experiencia en el mundo de las carreras Es verdad que en Fórmula 1 no están desde 2009 Pero siguen compitiendo en el WECI, en un montón de campeonatos Y Haas les ofrecerá la plataforma Es decir, el estar en Fórmula 1 Los recursos, los pocos que manejan Porque realmente Haas sabemos que funciona Y si no lo sabéis os lo explico Funciona como un Frankenstein, ¿vale? Haas funciona a base de chasis de Dallara De motores de Ferrari De tener trabajadores tanto en Maranello Como en su sede de Inglaterra Y de, ahora, con este socio técnico con Haas Pues igual sí que se preocupan un poco más por desarrollar sus propias piezas O empiezan a trabajar en esta parte, ¿no? Pero lo que busca Toyota de Haas en concreto Lo más que puede encontrar es la plataforma de promoción Y el acceder, evidentemente sí A lo que se cuece en la Fórmula 1 actual, ¿vale? Porque Toyota, como tal, lleva sin estar en Fórmula 1 desde 2009 Y la Fórmula 1 de hoy a la de 2009 Se parece en el volante y dos cosas más, ¿vale? Entonces entiendo por qué Toyota hace esto Pero, puestos a celebrar esta noticia A mí no me sale del todo Quiero decir, llamadme raro Pero me hubiera gustado un regreso de Toyota Como equipo O al menos como motorista Pero es que no tienen intención Al menos es lo que han dicho Quizás es lo que tienen que anunciar ahora también Pero no tienen intención De ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo Convertirse en equipo propio O en traer el motor Toyota A la Fórmula 1 Lo único que buscan es colaborar De manera técnica Con Hash, ¿vale? Entonces ¿Por qué no me gusta esto del todo? Bueno, lo primero Por lo evidente Insisto Yo quería ver a Toyota completa Yo creo que todos queríamos ver a Toyota completa Toyota es una marca gigantesca de coches Es gigante Y esto es lo que a mí me preocupa ¿Cómo de inflada? Este es en mi punto del vídeo final, ¿vale? Lo que pasa es que seguramente No voy a ser capaz de acabar el vídeo ahora Pero, ¿cómo de inflada está la burbuja de la Fórmula 1? Ya sabéis que lo que La noticia es lo que os he contado, ¿vale? Pero en este canal Si sois nuevos, bienvenidos Si no sois nuevos, bienvenidos también Porque igual no habrá el botón de suscribirte Prueba a darle Que a veces pasa Y sabéis que a mí me gusta sacar lectura de las cosas La noticia es la que es Toyota Asociación técnico Sociotécnico oficial de De Hash Desde ya mismo No se espera el año que viene Desde el Gran Premio de Estados Unidos Veremos un par de pegatinitas En el morro Y en la parte trasera No van a ocupar mucha livery No es lo relativo aquí Pero ¿Cómo de inflada Está la burbuja actual De la Fórmula 1? Y el poder De los 10 equipos De la Fórmula 1 Para que una marca gigantesca Como Toyota Haya Preferido entrar En la Fórmula 1 De esta manera Tan extraña Tan rara Tan socio técnico oficial Del Peor equipo De la parrilla A nivel de recursos Que es Hash Que también es verdad Que es con el que más fácil Puedes hacer una asociación Porque Hash Al no tener prácticamente nada Al ya digo Pillar los chasis de Dallara Los motores de Ferrari Y Y si se le cae a uno de Mercedes Algo Pues llegan y lo cogen Y se lo guardan Para montarlo en el coche Al no tener nada Pues Con el equipo más fácil Pero ¿Cómo de inflada Tiene que estar la burbuja? Para que Toyota Haya preferido Entrar a la Fórmula 1 De esta manera En lugar de La manera que era habitual Hace Diez años Que es Comprar una plaza Comprarle la plaza Al equipo Hash Por ejemplo No digo que es lo que hubiera querido Yo quiero once equipos en parrilla Vale Yo quiero que entre Anderetti Lo hemos hablado mil veces Pero ¿Cómo de inflada Está la burbuja? Para que Toyota no pueda Ni plantearse Porque entiendo que esto A la hora de que Toyota El presidente Toyota Dijera Vamos a volver a la Fórmula 1 Se pondrían las cartas Sobre la mesa Y dudo mucho Que la única carta Que se pusiera es Socio técnico oficial Estoy seguro que Estudiaron la posibilidad De poder volver a la Fórmula De manera completa Yo no sé si es porque Los motores híbridos Son especialmente caros Para la Fórmula 1 O si para 2026 Tienen dudas No sé cuál es la razón Pero me sorprende mucho Que una marca gigantesca Como Toyota Gigantesca Es que es gigantesca Toyota No Ni se haya planteado El decir Entramos como equipo Absorbemos la plaza de Haas Intentamos entrar Como equipo nuevo Más adelante No Entran como socio técnico Entran Sin entrar para nosotros Para el aficionado No entran Toyota Seamos realistas Para el aficionado Lo único que vamos a ver Es que Haas Ahora sí Y esto es lo importante De la noticia Va a ser un proyecto Competitivo De verdad Hasta ahora era un Product placement De la empresa Haas De lo que se dedicaba Haas A nivel Tecnológico Todas las máquinas Y cosas que hacen Ahora es verdad Que Haas Es un sitio atractivo El que fichar Porque Una Haas Apoyada Por Toyota Y además También por Ferrari Todavía parece Que Ferrari No se ha opuesto Para nada a este acuerdo De hecho parece Que hasta lo ha suscrito O sea Que en principio El acuerdo de Haas Con Ferrari para motores Sigue existiendo Y con Toyota De manera técnica tal Sigue existiendo Ahora sí Este Frankenstein Es una opción atractiva Yo siempre os he comentado En este canal Que Haas era un equipo Sin expectativas Por el que fichabas Pues bueno Por estar en Fórmula 1 Hace poco Tenemos un vídeo De Nico Hülkenberg Hablando de Cómo Haas le rescató Otra vez en la Fórmula 1 Para poder estar Pero que no le garantizaba nada Porque es un equipo Que no tiene ambición No tenía ambición Ahora creo que De la mano de Toyota Sí que creo que es un equipo Con ambición Porque Toyota Es una infraestructura gigante Toyota fracasó En la Fórmula 1 Fracasó A nivel de la cantidad De pasta que metieron El coche tampoco era tan malo Pero es verdad que La inversión que hicieron en Fórmula 1 Entre 2002 y 2009 No era para No haber conseguido Siquiera una victoria En Fórmula 1 ¿Vale? Era algo Era algo mayor Pero Ahora Haas Sí que va a ganar De Toyota Claro que va a salir ganando De Toyota Con esta asociación Pero Me da pena O me preocupa O me genera dudas Y me vuelve un poco loco Sobre la Fórmula actual Que Toyota No vea renta O no vea rentable O O no pueda siquiera Ocupar un hueco En la parrilla De la Fórmula 1 Por Haas Quiero decir ¿De verdad es sociotécnico La manera en la que querían entrar? No No lo sé A lo mejor sí A lo mejor en todo momento Toyota Solamente quería entrar Un poquito a la Fórmula 1 Quizá A pesar de lo que han dicho Toyota busca Entrar en la Fórmula 1 Así como sociotécnico oficial Estudiar el panorama Ver cómo funciona todo Ver cómo desarrollan las cosas Ver cuánto puede sacar De la estructura Haas y tal Y luego se plantean Saltar a la Fórmula De manera completa Y desarrollar un motor propio Más adelante Ojalá que sea por esto Pero solamente entrar Para otorgar el horizonte Y con el equipo Haas Se me hace extraño No lo sé No lo sé Entonces Ya digo Yo debería estar contento Es la vuelta de Toyota Sí pero Es que esta vuelta de Toyota Yo ni la cuento Como vuelta de Toyota ¿Vale? Por eso Cuando salieron los rumores Hace dos meses Yo decía Esto es muy raro Un Toyota Haas Con motor Ferrari Pues sí Va a ser un Toyota Haas Con motor Ferrari Aunque diría Por lo que van a hacer En Outing Que el equipo Se va a seguir llamando MoneyGram Haas F1 Team Es decir Creo que Toyota La publicidad que busca A través del equipo Haas Se va a referir más A asociación técnica Ya digo Y pegatinitas Y poco más Que realmente lo que buscan Es estudiar Cómo funciona la Fórmula 1 Y yo de verdad Tengo la esperanza Que sea para poder entrar Luego también hay más cosas Que creo que a Toyota Le van a venir bien De la asociación con Haas Que es por ejemplo Impulsación de pilotos japoneses En la Fórmula 1 Veremos Si Esos pilotos japoneses Que pueden estar en Otras competiciones con Toyota No terminan dando el salto A lo mejor a Haas No hay una relación ahí Veremos Veremos Creo que por ahí Pueden sacar una especie De beneficio Luego veremos Para el Gran Premio de Japón Pues a ver qué hacen ¿No? Será interesante de ver Sin duda Y será interesante de ver Lo que pasa es que Tampoco tanto Como podría En 2026 Por ejemplo Aston Martin Honda Con este Haas Toyota Pero con motor Ferrari Es que ¿Veis lo que me pasa? Que Yo me voy a olvidar Paso mañana De que Toyota Está en Fórmula 1 Voy a ver la pegatina Y con el tiempo La iré viendo Y la iré viendo Como una pegatina más Nos fijaremos en el rendimiento Del equipo Haas Eso sí Creo que el rendimiento Del equipo Haas Va a mejorar Sin duda Pero no vamos A asociarlo a Toyota ¿Vale? No vamos a asociarlo a Toyota Entonces No lo sé Haas Lo único que sé Es que Jim Haas Tuvo una suerte En el momento De entrar en la Fórmula 1 En 2016 Que no se la ha visto Venir nadie Que un equipo como Haas Este ahora mismo Tan estable Y tan sólido En la Fórmula 1 Solamente se explica Por el crecimiento De la Liberty Media Porque les pilló En el momento adecuado En el lugar adecuado Porque El proyecto Haas Entra en la Fórmula 1 En 2010 Y cae con el resto Con todos los que cayeron En aquella época Pero Haas Entró ahí Y de repente Ahora En este circo Tan cerrado De la Fórmula 1 En estos 10 equipos Prácticamente inamovibles Que da igual Que propuesta llegue Que no se abren No para de crecer El valor del equipo No para No para No para de crecer No para de crecer Porque cuanto más Demuestran que no se puede Entrar de otra manera Que no se ha comprado Un equipo Más aumenta El valor de cada equipo Y el equipo Haas Ha conseguido esto Ha conseguido estar En este circo Invirtiendo lo mínimo Lo mínimo Entonces No sé Es brillante O sea Es una gestión brillante No es muy adecua A lo que era El espíritu de la Fórmula 1 Pero Es brillante A nivel A nivel económico Las gestiones Apoteósicas Y ahora Encima Van a buscar Ese socio técnico Que les va a hacer El trabajo Prácticamente Entiendo que No sé No sé No sé cuánto pagará Quien a quién No sabemos Los detalles Pero Es increíble Como Haas Se va a convertir En un equipo competitivo Sin invertir Prácticamente En duro Creo que tiene mucho mérito Komatsu en esto Por cierto Hay un Yo al principio No voy a decir Que dudé de Komatsu Dudé de la gestión De Jin Haas Quiero decir Cuando se cargan A Gunther Steiner Yo dije A ver Se está cargando A Gunther Steiner Y están poniendo el número 2 Y no sustituyen El hueco el número 2 Esto no es una apuesta De Jin Haas Por el número 2 Esto es un Echamos a este Me lo ahorro Pongo el que estaba De 2 de 1 Y para adelante Y le ha salido genial Porque el Komatsu Lo está haciendo muy bien Las cosas como son Pero esto le ha salido genial De casualidad No creo que haya sido Una estrategia de Mente brillante Por parte de Jin Haas Esto en concreto Pero bueno Esto ya es mi opinión Y esto ya es irnos por las ramas En fin Que ya digo A tope Con que vuelva Toyota La Fórmula 1 Pero esta vuelta de Toyota A mi ilusión No me genera Así que me genera Me parece una buena noticia Por la parte de Vamos a ver una Haas Más competitiva Creo que Esteban Ocon Acertaba Creo que si Si se hubiera sabido antes Que Haas Que este acuerdo entre Haas Y Toyota iba a ocurrir A lo mejor Hulkenberg se hubiera pensado Que hacer Entre irse a A Sauber O quedarse Creo que Ocon aquí Ha podido acertar Fijaos lo que os digo Y Oliverman Bueno tampoco Tiene otro sitio Donde debutar Vamos a ver que pasa Como de competitivo Es este Haas Toyota Con el tiempo Que no va a ser un Haas Toyota Que va a ser un Haas Pero bueno Entendedme En fin Esta es mi opinión Ya digo Buena noticia Creo que Haas va a aumentar rendimiento A tope Y se va a convertir en un proyecto competitivo Y mira Yo lo que quiero en Fórmula 1 Son proyectos competitivos No proyectos que estén por estar Y la verdad Que Haas era un proyecto Que estaba por estar Entonces Bien Guay Buena noticia Pero para vosotros Es buena noticia Es mala Te has suscrito ya al canal Después de que te lo he dicho antes Te lo tengo que recordar de nuevo Puedo seguir haciendo este gesto Que significa Absolutamente nada En fin amigos Suscribíos al canal Recordad que si os gusta mucho El contenido que hago Os podéis hacer miembros Incluso Y que Cuando se anuncia La vuelta de Trulli Es lo que realmente me importa Que te lo he dicho antes ¿Vale? No 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 Gracias por ver el video.